Con orgullo, Eliezer Samón Castañeda muestra lo que logra en sus tierras, unas 21 hectáreas ubicadas en el polo de Chapala. Todo tributa a través de los diferentes mercados del municipio y el excedente hacia la provincia. Tomate, la gila, berenjena, todo ese tipo de cultivo. Y es que en la finca de Eliezer, la ciencia es más que combinar estudios con tradiciones o usar semillas certificadas y abonos ecológicos. Por eso, sus rendimientos le permiten dar empleo a varios trabajadores y establecer semilleros propios. Hago lo que hago porque me gusta, pero sí lo aplico. Y buscando muchas alternativas porque estamos careciendo de muchos recursos. Por ejemplo, aplicando la materia orgánica, los abonos foliares que se están aplicando, le he visto resultados. Porque sabemos mucho que somos graduados, pero no tenemos como tal la oportunidad de lograrlo así como lo estoy logrando yo. En el suelo vivo ahí. El cultivo escalonado y por etapas figuran entre las técnicas que prefiere este uso fructuario, con formación de técnico en agronomía y campesino de cuna. En cada etapa del año, cuando llega la temporada, por ejemplo, de la campaña de frío, me dedico a los cultivos de la hortaliza, que es generalmente donde uno lo puede desarrollar. Al cultivo del tomate, al cultivo de la col, del ají, del pepino, la berenjena. El pepino lo estoy cultivando en todas las etapas del año. Me he hecho un poquito como que me gusta sembrar pepino. Y entonces los otros cultivos, en la campaña de primavera, me voy hacia el maíz, la yuca, el boniato, y esos otros tipos de cultivos. Las escasas lluvias en el oriente del país imponen retos también a este guantanamero, que no descansa solo en lo que la sabia naturaleza ofrece. Hay que prepararse con el tema agua. Desde que llegué aquí, eso es lo que he hecho, hice una laguna, otra laguna, me estoy alimentando de un bombeo que hay por aquí, de jovito, porque si no hay agua, no tenemos nada. El agua es una parte fundamental en la agricultura. No se podría lograr sin agua todo esto que está aquí. Giselle Román para este espacio informativo. Giselle Román para este espacio informativo.